Y otro personaje también que usted vivió de cerca, esto que sucedió en la coliseo de Monterrey con La Parca. Ay, no me digas eso. Digo, me gustaría platicar con usted de esto, que algo que marcó historia en la lucha libre, y no porque haya sido algo bueno, sino un accidente lamentable y que hoy en día sigue doliendo, ¿no? Sí, híjole, yo creo que La Parca siempre va a dejar huella, siempre. Así pasan los siglos de los siglos de los siglos, créeme que él va a dejar huella, más bien ya dejó huella. Sí, fue muy lamentable su accidente de La Parca. Él era un gran amigo mío, más que nada porque los conocía de tiempo. Yo todavía no luchaba y él entrenaba con mi papá, con su hermano Bardo. O sea, era de conocerlo de mucho tiempo, muchos años, y la verdad sí, sí fue muy fuerte eso. En serio, fue muy fuerte y más porque lo vivimos en el momento. Y, pues sí, es triste. ¿Cómo recuerda usted a La Parca? ¿Cómo era como persona? Ay, no, no, no. Siempre le decía, lárgate de aquí porque me voy a arrugar. Todo el tiempo me la pasaba riendo con él, la verdad. Todo el tiempo era, siempre estaba alegre, este, nunca te decía no, era muy, muy buena persona, muy, muy buena persona. Te digo, me tocó conocer también a su hermano Bardo, que en paz descanse. Este, Lucio, Lucio, que todo el mundo lo conocía. Este era su gran amigo, hijo, hermano. O sea, no, ay, no. Creo que, sí, yo lo recuerdo muchísimo. ¿Cómo se enteró del lamentable fallecimiento de La Parca? Fíjate que nosotros estábamos en un evento en, ay, no me acuerdo, adelante en Guerrero. Bueno, andábamos por allá, pero estábamos en un evento y subió nuestra lucha. Y recuerdo que esa vez iba a Polvo de Estrellas. Un saludo a Polvo de Estrellas. ¡Ah! No, es que, es que sí sigue la página. ¡Ah, ok! No, 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 no. Ay, dije, hay algo por ahí. No, es que precisamente siempre nos decían, yo quiero que entrevistes a Fabi Apache. ¡Ah! Le puede preguntar por el... ¡Qué hermosa, mija! Sí, decía, yo quiero que la entrevistes porque ella tiene muchas cosas que contar. No sé si en algún momento vio que lo entrevistamos a él en su casa en Ciudad de México. Y desde ahí, pues, hicimos buena amistad y siempre platicamos con mucho respeto y todo. Pero sí decía, entrevisten a Fabi. ¡Ah, ok! Y decía, ¿cuándo vienen a Ciudad de México? Yo le digo a Fabi... Sí, sí me hace de comer corroscas. Un arroz que hace. Ah, sí, todo hace bien rico. Sí, te digo, ese día él iba, este, como coordinando el evento. Ok. Y subió la lucha de mujeres, bajamos. Y de repente entró al vestidor y me dice, Fabi. Y yo, ¿qué pasó? Falleció, Chuy. Y yo, no, claro que no. Y yo inmediatamente le marqué a su hermano Barro que él estaba con él. Y me contestó, ¿qué pasó, Fabi? Y le dije, dime que no es cierto. Y me dijo, sí, Fabi, se acaba de ir. Y yo, no, no. O sea, pues sí, obvio. Son personas que conoces desde mucho tiempo. Y la neta, sí, me pudo mucho. Me pudo muchísimo. Porque él fue también un gran amigo mío. Mi papá lo quería mucho. Mi papá quería muchísimo a La Parca y al Ciber. Como no tienes idea, ¿eh? O sea, mi papá siempre decía, ay, no. Son unos niños, son unos niños. Y siempre, siempre los quiso muchísimo. Pero sí, eso de La Parca, no. Pues imagínate, me pudo mucho. La verdad, porque sí, él era un gran amigo mío. Y me tocó verla en la coliseo. Momentos de tensión que no sabíamos qué sucedía. O sea. ¿Sabes qué? Esto no lo he platicado. Creo que en algún momento sí se lo comete a alguien. Pero cuando él lo metieron en la camilla, Shani estaba en ese evento. Entré y me dijo, Fabi, se lastimó Chuy. La Parca. Bueno. Sí, claro. Y yo, ¿cómo? Se lastimó, está en la enfermería. Entonces yo corrí y él traía todavía su máscara. Y los paramédicos ya le estaban poniendo, este, tomando la presión y todo eso. Y él me hacía así. Yo, ¿qué sientes? ¿Qué? Estoy ahogando, me decía. Me estoy ahogando. Entonces yo empecé a desaparle la máscara. Se la quité y me la puse aquí. Y me decía, no puedo respirar. Y yo, ya llévenselo. O sea, yo, ¿sabes? Así de desesperada. Ya llévenselo al hospital. Y que no sé qué tal. Entonces me agarró la mano. Y yo me agaché. Y me dice, ay, dile a Tutuí que ya me voy. Que lo amo mucho. Y yo, no digas cosas. Ya te van a llevar. Ya te van a llevar. Ya llévenselo. Entonces sí, agarraron. Vamos, vamos, vamos. Y lo sacaron. Y ya. Nos fuimos atrás porque había mucha gente. Y me decía, ponme la almohada porque no traigo la máscara. Y le pusimos como algo en la cara. Y ya lo metieron a la ambulancia y todo eso. O sea, me quedó bien grabado eso cuando me dijo, dile a Tutuí que ya me voy. Y que lo amó mucho. Pues Tutuí es su hijo. Su hijo ese día estaba en otro evento en Monterrey, en Guadalupe. Guadalupe, Nebola. Claro. Y este, ay, no, pues eso se me quedó bien grabado. Yo dije, ay, no, no puede ser. Dios, a lo mejor lo dijo por inercia porque se sentía muy mal y no sé. Pero, pues ya ves, al mes se fue. Pues momentos que, que muy fuertes en la lucha libre. No, 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 imagínate, ¿no? A mí me ha tocado ver cosas de compañeros también del Perrito Aguayo. No estuve en ese evento, pero sí fue impactante verlo en televisión y, ay, no. No quiero volver a pasar algo así. Es una realidad que es muy difícil en cuanto dicen, y la frase muy famosa que dicen los luchadores y es, la comparto, que es. Subimos, no sabes cómo vas a bajar, ¿verdad? Verídico. ¿En cualquier segundo puede cambiar? Segundos, segundos. En serio. Y no nada más con uno, sino hasta con una persona muy joven. En serio. Entonces, por eso hay que estarnos chequeando cada ratito.